Durante todo lo que resta de diciembre y todo enero de 2023, los estudiantes beneficiados del servicio de comedor en la Escuela Promecum y Dajorón en Baydambú, están recibiendo la alimentación. Este es el único centro educativo en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón que está brindando este servicio a los alumnos. Bien, muy bien. ¿Le gusta? Sí. Bueno, ¿y qué le gusta a todos los almuerzos que te han dado? Cuéntame. ¿Todos te gustan? Sí. ¿Y el que más te ha gustado cuál? Olla de carne. ¿Le gusta la olla de carne, la sopita entonces? Sí. Y aquí viene y ve sus amigos, sus compañeros y todo. ¿Y todos los días vienes? Sí. ¿Y con quién vienes? Con mi hermana Jimena. Con Enrique y muy buena. ¿Todos los días viene? Sí. ¿Y con quién vienes al comedor? Con mi mamá. Ajá. ¿Le gusta venir aquí al comedor de la escuela? ¿Qué es lo que más le gusta de todo lo que le dan? Espaguetis. Ajá. ¿Le gusta mucho porque los hace ricos la cocinera? Sí. ¿Y qué? ¿Piensa venir todos los días? Sí. Sí. Para el centro educativo la decisión de dar ese servicio de comedor es muy importante. Porque somos una comunidad que trabaja en pro de los estudiantes y en realidad a veces los niños, esta es la única comedita fuerte que tienen y a lo largo de seis años hemos venido abriendo el comedor durante todas las vacaciones. Bendecidamente somos la única institución que está abriendo de la elección regional de Pérez Celedón. A lo largo de seis años ya tenemos dando el servicio de comedores en vacaciones. Se coordina mucho antes con los diferentes proveedores, ahora con el CNP. Trabajamos por el bienestar de nuestros estudiantes, esa es la principal razón de por la cual abrimos, ya que somos una escuela urbano marginal ubicada en la comunidad de Baidambú. Nuestros estudiantes, muchos hasta la comida fuerte que tienen en el día, entonces la institución se ha caracterizado por trabajar por ellos y para ellos. Tanto el personal docente administrativo, como la dirección, la junta de educación, que en este momento son los personal que se encuentran abriendo, entonces sería eso. Bueno, en este caso específico, ¿cuántos niños más o menos se reciben? ¿Hay un horario establecido también? Contamos con una población estudiantil de 266 estudiantes. Tenemos una proyección a lo largo de este tiempo de que vienen 100 niños, estamos esperando actualmente porque la matrícula ha bajado de 80 estudiantes en promedio por día. Aquí se les da el almuercito. Sí, tenemos abierto, como usted le decía, de 11 a 1 pm, el servicio se brindará del 26 de diciembre al 31 de enero constantemente. O sea, prácticamente el comedor de esa escuela no se cierra. No, abrimos en periodo de vacaciones de medio año y final e inicio del curso lectivo. Bueno, y eso cómo lo toman en la comunidad y también sabiendo que es el único centro educativo, a pesar de que también hay otras comunidades que viven una situación similar. La comunidad nos apoya constantemente, en realidad, se coordina mucho con la trabajadora social, se hacen las listas, se envían toda la información a los hogares y la respuesta de la comunidad es muy asertiva. Los estudiantes beneficiados tienen un menú variado todos los días. Todos los días tenemos menú diferente. Es variado. A veces tenemos, qué sé yo, garbanzos con carne y vegetales o ensalada, arroz y frijoles rojos o negros. Tenemos cinco semanas de menú. Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, todos los días es menú diferente. Todos los días se come algo distinto. Todos los días se come algo distinto. La ensalada no falta. Se hace sopa negra, se hace con arrocito blanco, se hace carne en salsa, se hace todo muy rico. Y en este caso, tiene que venir muy temprano para tener listos todos los alimentos, ya a las once que empiezan a venir los niños. Bueno, ahorita, como, o sea, sí hay tiempo porque yo entro a las seis y media de la mañana, entonces ya a las, a veces diez y media, ya tengo lista el almuercito, que es arroz, papa con carne, ensalada, es variado. ¿Y el vasito de agua porque no se les puede dar fresco? El vasito de agua porque no se les puede dar fresco. Este es el sexto año consecutivo en que se brinda ese servicio a la comunidad estudiantil en periodo de vacaciones.